Claudio, ¿qué decías a partir de lo de Graciela? ¿Me dejás agregar una cosa? Adelante. En parte se creyó, es cortita, en parte se creyó que cuando se creó en el ANCAP en el año 31, un diputado blanco, Gustavo Gallinal, en un trabajo que hizo, se llama el Uruguay, es la dictadura, dice una frase muy interesante, desde el día en que se anunció la creación del organismo, no hubo paz en el Uruguay. Quiere decir que el tema ANCAP es un tema que desde el nacimiento, es un tema que nació con algo polémico y crudo, pero no refinado. Muy importado. No, yo quisiera decir primero, las cosas medio obvias, pero ¿por qué estamos analizando este asunto de esta discusión del Frente? Bueno, primero porque el Frente Amplio tiene el 40% de los votos y es el partido que tiene más chances de ganar la próxima elección y ser el gobierno de todo el Uruguay. Primer asunto. Segundo, porque ANCAP es la principal empresa del país, no la principal empresa pública, la principal empresa, es la empresa que factura más, la empresa más grande, la empresa más importante del Uruguay. Entonces estamos analizando, el partido tiene más chances de ganar la elección, analizando el partido ese, el tema de la empresa más importante que hay en Uruguay y qué hacer con esa empresa. Por eso es muy importante este tema. Es muy importante por el tema en sí y es muy importante por la proyección que puede tener el análisis que se haga dentro de ese partido. Graciela recién hablaba de los símbolos. Efectivamente, la llama de ANCAP es un símbolo. La torre de Antel va a ser un símbolo de Antel y ya lo es. Vamos a ver de qué... Y la Central Valle se llama Central Valle, o sea, es otro símbolo de la UTE. Todas las empresas, nuestras empresas públicas, tienen símbolos y hemos... Tienen símbolos fálicos. Anotemos. Que hacen que los uruguayos a veces las quieran, las quieran como si fueran personas, pero son empresas. Empresas que tienen que facturar y tienen que ganar plata, porque si no ganan plata serán muy queribles, pero no sirven para nada y lo único que sirven es para sacarnos plata a nosotros. En el caso de ANCAP, el senador Rubio decía más temprano, es decir, yo propuse o yo apoyé ese proyecto de Astor y Curiel porque se acabó lo que decía Graciela de ANCAP vendiendo para el mercado interno. Ahora hay que proyectarse hacia afuera. La única forma de proyectarse hacia afuera es asociarse con otras empresas, porque si no, ¿quién va a venir a comprarle nafta al Uruguay, a un ANCAP estatal? Pero fíjate qué curioso, el senador Gargano decía más temprano que una de las razones por las que él discrepa con el proyecto Astor y Curiel es que no queda claro en él que la asociación sea para ir al mercado externo. Y que en realidad entonces lo que se está haciendo es compartir el mercado interno con una petrolera internacional. Fíjate, ¿a qué punto llega a las discrepancias? Porque, digo, el proyecto existe, el proyecto está redactado y en su artículo octavo dice la sociedad a la que refieren los artículos precedentes podrá desarrollar actividades de importación y refinación de petróleo crudo, así como de distribución, comercialización interna y exportación de productos refinados y otros derivados por un plazo máximo de 20 años. Pero para Gargano, esta redacción no es suficiente. No es suficiente, no es suficiente porque... No es suficiente para excluir de la participación en el mercado interno, que es lo que él no quiere. Lo que yo me pregunto es si esas empresas extranjeras, multinacionales, de las que ANCAP necesita obtener tecnología, acceso a la materia prima, etc., necesitan ellas de ANCAP para actuar en el mercado externo. A mí me parece que no y que lo que puede aportar ANCAP es el acceso a nuestro mercado interno. Pero si decimos la sociedad consiste en que para ustedes son las verdes y para nosotros las maduras, me parece que nos va a costar encontrar algún socio. Claro, pero es que hay dos problemas gruesos cruzados. El primero, que le levantaron Graciela y también Claudio, el problema de hasta qué punto es posible que las empresas públicas en Uruguay, generadas en un marco internacional determinado y en las ciudades nacionales determinadas, pueden mantenerse en una carrera competitiva si no entran en asociaciones como la que dice OPE con otras empresas extranjeras que brindan tecnología y otras cosas que se necesitan para permitir un mejor abastecimiento y actualización interna y una competitividad externa. Es un primer problema en el cual hay diferencias. Y el otro, es un problema que, digo, yo no estoy tan lamentándome que no haya consenso en este momento. Consenso puede haber o no haber. Yo no creo que en el juego parlamentario sea absolutamente deseable que haya consenso, que los partidos consensúen las cosas. Inclusive en las grandes líneas que pueden ser políticas de Estado o políticas con respecto a la empresa pública mayor del país. Yo creo que no tiene por qué haber consensos. Es decir, no me lamento de eso. Lo que me lamento es de que no haya públicamente una discusión mejor sobre las razones que hay. Que eso es lo que reclamo que haya periodísticamente. Más que sensacionalismo con respecto a las diferencias que hay al interior de un partido, cuáles son las razones que hay o puede haber para respaldar las tres posiciones que hay en realidad dentro del Frente Amplio. El rechazo con cualquier asociación privada o qué tipo de asociación es la deseable para la perspectiva de cada uno. Creo que en la conversación que tú tuviste con Gargano quedó, me refiero a Emiliano, quedó claro que tú le preguntaste si en su posición él aceptaba otro tipo de asociación y él dijo que sí, que no rechazaba. Quedó abierta la puerta para hacer una nueva relación. manifestó partidario de que el Frente termine redactando un proyecto alternativo y lo presente al Parlamento. no estaba del todo definido en el caso de Gargano dónde y cuándo, si va a ser en el Senado o si se va a esperar a diputados. No, pero yo entendí y te escuché al Senado de Gargano me parecía que él decía claramente que no había por qué entrar en los tiempos que pretende marcar la coalición de gobierno. Este es un tema para después y yo digo y esa es mi interpretación que esto es como decir, bueno esto va a quedar postergado sin el día que ya todos sabemos cómo se liquida un proceso de reforma en el Uruguay uno propone un gran debate nacional y luego articular propuestas de todos los sectores y sabemos que todo eso significa que pasan años y no se hace absolutamente nada. Entonces creo que las cosas tienen su tiempo hay un tiempo para hacerlas puede no ser ahora o esta semana o la que viene pero tampoco puede hacer así indefinidamente para algún momento porque eso significa que no se hace nada y el país no puede esperar más para transformar sus empresas públicas porque tienen que hacerlo ya. Yo creo que ahí chocan dos tácticas electorales por decir algo si no ideológicas para decirlo de manera profunda que chocan en este punto exacto y por un lado el Frente se ha constituido en un bastión de defensa de las empresas públicas frente a a modificaciones de la situación legal de las empresas públicas que en general han partido de la coalición de gobierno sea liderada por Blancos o por Colorado y ahí tienen un problema de coherencia si respaldan un proyecto que implica una modificación del estatus legal de las empresas públicas que en general el Frente hasta ahora no ha acompañado y es un problema de coherencia interna que parece que el espacio 90 lo tiene en cuenta. Si me permitís también el Frente no solamente el Frente tiene dos posiciones dentro del Partido Colorado creo que también es decir Sanguinetti acompañó digamos el rechazo a la privatización de las empresas públicas en el año 92 cuando el plebiscito y ahora salió hace poquito creo que referió a ANCAP un recuadrito en búsqueda con respecto justamente a la posición del foro vallista y creo que el vocero era Pais no había duda de que lado del Partido Colorado provenía yo creo que no hay que magnificar demasiado las diferencias internacionales en el Frente porque existen en todos los partidos pero yo creo que esa fidelidad que hablamos del Frente con respecto a su electorado también la tiene el Partido Colorado con respecto a su electorado es decir es de hecho que nosotros ya crecimos y varias generaciones crecimos en este país estatizado y de alguna forma es lo que simbolizan hay afectividad hay una cantidad de cosas ahí y también hay lo que tú decías hay que reformarlas pero yo creo que hay una y tú anotabas un gran defecto que no hay un debate público porque quizá todo el mundo cuida su chacrita y por otro lado creo que hay un gran defecto que tenemos y no solamente en el Uruguay creo que en los países en vías de desarrollo como decir su desarrollo no tenemos práctica de proyectar a cinco años entonces todavía no hay una percepción real de lo que se necesita con lo que va a necesitar el país en el 2010 pero si yo fuera volviendo al principio si yo fuera dirigente del frente y tuviera que proyectar a cinco años con la perspectiva cierta de que puedo ganar la elección y asumir el gobierno hoy estaría no apoyando pero no poniéndome por ejemplo a un ajuste estatal que si no lo hacen los que están ahora lo voy a tener que hacer yo cuando llegue es decir no estaría apoyando a lo mejor pero tampoco me estaría oponiendo a una reforma de las empresas públicas que lo voy a hacer yo si tengo que llegar y si son costosos y con eso no consigo votos etcétera mejor que lo hagan otros pero porque hay tres posiciones distintas con respecto a eso que hay que tener con respecto a toda esa táctica general hay una táctica ultra izquierda no nos contaminemos con nada no participemos mantengamos limpieza ideológica del corte ideológico una determinada minoritaria y dentro de las mayoritarias hay matices importantes que se marcan aquí por ejemplo imaginemos eso en el gobierno y bueno en estos temas tan importantes lo de Antela antes ahora de la ANCAM termina siempre triunfando esa posición que excluye la posibilidad de la reforma yo creo que lo que tiene de dañino esto es que se le dice que no no a un proyecto emanado de la coalición de gobierno lo dañino es que se le dice que no a un proyecto redactado por Curiel por Astori y apoyado por Rubio también digo de la identidad ideológica de estos tres senadores de la Frente Amplista nadie puede tener razonablemente ninguna duda nadie va a pensar que esta gente está haciendo un proyecto para entregar a ANCAP a los capitales internacionales vamos podrá tener la coalición de gobierno reservas acerca de si ese proyecto es lo suficientemente reformista pero no puede haber duda en cuanto a su digamos entre comillas pureza ideológica y hasta a eso se le dice que no pero es que algunos creen que no tiene pureza ideológica y justamente por eso decía al principio que el Frente está articulado de tal manera que los distintos órganos de gobierno del Frente están constituidos por balances entre las fracciones distintas que producen decisiones contradictorias yo creo que un problema que tiene el Frente serio es ese que no tiene coherencia interna de donde emanar las decisiones concretas una de las preguntas que queda para dilucidar en las próximas horas es que actitud va a adoptar la coalición de gobierno porque como que tiene distintas posibles o votar el proyecto Gallinal o votar el proyecto Astori-Curiel con algunos retoques que es una posibilidad que se manejó o sea votarlo pese a que el Frente lo rechazó o tercera posibilidad esperar al Frente porque recuerden que también está de por medio como espada de Amocles la eventualidad de un referéndum una recolección de firmas etcétera no, no creo que lo esperen no les conviene no les conviene de un ejemplo évidemment no les conviene etcétera no les conviene Bibliotes o tercera posibilidade